de las casas de subastas con mayor tradición en el mundo. Arrancó Henry Phillips en 1796 en Londres. Y bueno, inclusive tiene varios ahí, varios temas interesantes, como por ejemplo, que le hizo subastas a María Antonieta, a Napoleón Bonaparte. Es la única casa de subastas que ha realizado una venta dentro de Buckingham Palace. Así es. Varias cosas bien interesantes. Sí, así es. Somos una casa de mucha tradición, pero a la vez somos una casa muy contemporánea, que es lo interesante de Phillips. O sea, realmente nos movemos mucho con lo que es lo contemporáneo, el arte del siglo XX, siglo XXI, y nuestro espíritu es muy contemporáneo. Es a lo que vamos. Claro. Y han habido varios episodios ahí, porque entró de repente el yerno de Henry Phillips, ya después en nuestra época, ya la época moderna, pues entonces el chairman justamente de Louis Vuitton, Moet Génesis, adquiere participación. Luego invita a Louis Luxembourg a participar. Luego Mercury Group los compra. Exacto. Y ha sido varias cosas que le han dado una evolución interesante. Hoy tiene sus headquarters tanto en Londres como en Nueva York. Y bueno, quien no ha pasado por Park Avenue, perdón, ha visto en el 450 esa galería gigantesca, espectacular, que siempre tienen obra espectacular ahí, ¿no? Así es, lucen muy bien las obras ahí. Padrísimo lugar, exactamente. Así es. Tienen salas de exhibición y de subasta, Londres, Nueva York, obviamente, Tokio, París. No. Y Ginebra, perdón. No, y Ginebra. Nuestros relojes, realmente lo que es la central de relojes, es a donde realmente subastamos unos relojes padrísimos, que es Ginebra. En Hong Kong también llevamos ya un añito, dos añitos incursionando en lo que es el oriente, que ha sido fantástico. Y ahora en México, pues realmente es un tipo de representación, es un canal para apapachar a nuestros clientes, para compras y ventas, promoción de la cultura, tanto en México como fuera. Y en fin, esa es la labor que estamos haciendo aquí. Claro que el 27 de abril tuviste ya la presentación oficial de la oficina de representación aquí en México. Así es, invitamos a nuestros clientes, los compradores, vendedores, realmente fue algo pequeño, pero la idea fue convivir con los que han interactuado con Philips y que están felices con el tipo de programa y de ofertas y de arte que nosotros presentamos y compartimos con el mundo entero. Por supuesto. Durante esa presentación, Edward Dolman, su CEO a nivel mundial, él habló de la importancia de lo que es el arte latinoamericano y particular el mexicano en el mundo y en el arte contemporáneo, habló de esta pieza de Diego Rivera, que ha sido la mayor, la que mayor ha jalado fondos de un latinoamericano con 15 millones de dólares. 15.7 millones, así. Pero algo bien importante es que ustedes ven el arte contemporáneo de América Latina no como una simple tendencia o una simple parte ahí del arte contemporáneo, sino lo incorporan al arte global contemporáneo. Exactamente. O sea, nosotros realmente somos de las pocas casas de subasta. Yo diría que nuestra visión del arte latinoamericano es algo muy contemporáneo. Para nosotros no es una división, no es un subtema del arte. O sea, realmente la expresión del arte latinoamericano es algo súper contemporáneo. Digo, claro que subastamos lo que es arte moderno latinoamericano. Nos vamos a las, a Calos, a Riberas, a Siqueiros, etcétera. Pero a la vez promovemos mucho lo que es el arte joven, los chavos que hoy en día están creando, Orozco, digo, hay varios, ¿no? Y es realmente ese espíritu contemporáneo el que nosotros, pues, con el que vivimos, con el que captamos. Y sentimos que realmente el mundo hoy en día colecciona lo que es el siglo XX, XXI. O sea, el tipo de vida. Estamos incursionando en un mundo muy visual. O sea, todo lo que es el internet, las empresas que giran alrededor de todo esto, los medios, es algo que contribuye mucho a esa contemporaneidad, ese estilo de vida, ¿no? Con el que vive la gente hoy en día. Y no se diga las generaciones jóvenes, ¿no? Por supuesto. Ese es un modo... Oye, y el papel que juegan ustedes es muy relevante, porque al final, al tener presencia mundial, y sobre todo en estas sedes del arte tan importantes, y coleccionistas, el que ustedes... Pero ustedes no solamente subastan, ustedes asesoran a las personas. Así es. Entonces, les traen este abanico de posibilidades de inversión. Exacto. Y dentro de ello presentan, entonces, todo el arte de México y de toda América Latina. Así es, así es. Además, nos especializamos también en ventas privadas, que es muy interesante. O sea, si ahí surge alguna pieza que es clave, y sabemos que hay coleccionistas que le interesa mucho, pues, quizás es más fácil vender privadamente, que en subasta, ¿no? Por supuesto. Pero, en fin, es parte de esta atención personal que damos, esta atención muy joven, dinámica que damos, y que sí nos hace un poco diferente a otras ofertas que hay. Completamente decida. Muy bien, pues, oye, quien quiera contactar a Philips, ¿dónde lo puede hacer? Claro que sí. Estamos, nuestra página web es www.philips.com, facilísima. y este, aquí en México estamos en philipsmexico arroba philips.com. Ok. Y tenemos también una plataforma de arte digital padrísimo, lo que es la compra y la venta, este, que se entra en nuestra página. pues, los primeros apps para ir comodísimo en tu coche, ir comprando tu obra de arte, pujando al mismo tiempo, que también es muy interesante. Por supuesto, pues, a ver si luego abren una galería como la de que está en 30 Berkeley Avenue en Londres, o la de 450 Park Avenue, para que tengamos nuestro, nuestro ícono aquí en, en la Ciudad de México. Sí, con el tipo de arte que está saliendo de México y la expresión que se hace aquí, definitivamente, en algunos, unas décadas, danos chance. Convéncelos, convéncelos, Ale, a todas, Cecilia, pues, muchas gracias por acompañarnos. a ti. Gracias. Gracias.